¿Está igual dos? ¡Está igual, está igual! ¿Quieren escuchar? Ahorita estamos estacionando arriba de la Laguna del Hoyo, donde vamos a empezar nuestro ascenso al volcán Tahuatl, el último día, pero es una hora de ascenso un poquito fuerte, así que la intención es llegar a la cima para verla aterrizar. Vamos a decirlo logramos y volar el tronco, así que ¡vamos! El volcán Tahuatl es un volcán inactivo en la zona oriente del país que se encuentra ubicado entre los departamentos de Jalapa y Jutiapa, municipios de Monjas y Progreso, respectivamente. ¿Cómo van? Pues ahorita estamos perdidos en una aldea que no sé cómo se llama, entre Jalapa y Jutiapa, buscando el volcán Tahuatl. Al parecer, mucha gente de aquí lo confunde con el volcán Hipala, pero estamos preguntando para ver si logramos dar con su posición. También nos estamos guiando con el GPS a ver si logramos encontrarlo, a ver qué información tenemos, ¿verdad? Según lo que pude encontrar, la palabra Tahuatl significa altar en el idioma kiché. Dando el seguimiento al viaje donde ya habíamos ascendido el volcán Tahuatl y volcán Humay, nos tocó finalizar el día buscando el atardecer en la cumbre del volcán Tahuatl. . , , , , . Se trata de un destructo volcán de conformación rocosa de basalto olivinico predominantemente. El bioma de dicho volcán es húmedo y se trata de una zona de vera definida de 3038 hectáreas redondas. Dice que estamos a punto de llegar. Ahí vamos. Allá está la cima del volcán Tahual. Estoy a punto de llegar. Me quedé un poco atrás porque ya se puso el sol. Entonces decidí volar el tron para ver unas películas de imágenes. Pero eso me atrasó un poquito. Entonces ahorita estoy echando punto para llegar. Pero ya me quedé poco. Ahí es un vídeo ya. Pero ya se sabía. Se es confioso. Dígame que es cumbre. 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 Nosotros aquí. Vamos a tomar el... Se han tirado. Mucha foto. Vengan. Todavía falta una foto. Por favor. Targata roja. Este es el atabecete desde la cima del volcán Tahual. No se puede ir. No se puede ir. Espérame. Quiero salir a subir. A ver. De opiniones. De opiniones. Yeah. Vamos. Vamos. Mucha. Hola. Ja. 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 La cumbre volcán está cubierta de bosque y presenta un largo cráter de erosión que se extiende desde el noroeste hasta la base del volcán. Al norte del volcán se halla la laguna El Hoyo, un lago de cráter. Y al suroeste se encuentra la caldera La Retana. Además, el área alrededor del volcán es conocido por sus cultivos de tabaco y maíz, lo que identifica la fertilidad del suelo de esta región. El volcán Tahual es también un destino popular a los calabros principiantes, ofreciendo una experiencia de ascenso en medio de un entorno natural impresionante. No. 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 O. No. Gracias por ver el video. 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 Empezamos la caminata de regreso otra vez al bus y a la Laguna del Hoyo. Que ese es otro video que quiero hacer específicamente del lugar. Así que vamos a acampar allá, pero eso será ya el día de mañana. Ahí también ven con un look todo raro, sombrero y cosas, pero es funcional, así que con eso me quedo. Se logró mucha. Tres cumbres en tres días. Qué hermoso. Me despido con esto. Y por cierto, gracias por verme, gracias por estar aquí y gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente video, muchachos. La Laguna del Hoyo. Miren qué lindo. Miren. 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 Miren.